Hola, el día de hoy hablaremos de dos casos de tremenda estafa a nivel nacional. Uno es sobre el tema de Cuyubamba y la predicción del COVID-20, con una cobertura mediática en todos los medios de prensa que ahora después fue desmentido por científicos peruanos sobre la tremenda estafa. Al día siguiente algunos medios de prensa se disculparon con sus televidentes, obviamente algunos no, ya sabemos quiénes son. Y bueno, veamos este caso. Y posterior a ello, vamos a ver el segundo caso, que es más rochoso todavía, que está en el Congreso y está relacionado con el tema de la hidroxicloroquina. Han traído un gurú, un científico alemán, sin cartón, sin papeles, que ahora vamos a desmentir y que lo van a exponer el día de mañana gracias al presidente del Congreso Merino y toda su plana de la gente de la USB que lo está promocionando. Parece que la gente de la USB quiere que la gente consuma lejía para salvarse el COVID o no sé. Bueno, veamos esos videos. ...de poder conversar a continuación con Jorge Luis Cuyubamba. Él es ingeniero genetista, está en China, son 13 horas de diferencia, allá son las 9 y 27, no, 22 de la mañana, pero ha tenido la gentileza, la amabilidad de concedernos una entrevista. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenos días allá. Buenas noches, estimada Juliana. Es un gran honor conocerla por videollamada y debo confesar que soy un gran admirador suyo y de su excelente, espectacular labor periodística. Gracias, ingeniero. La que se siente aquí, Dios santo, ¿ah? En un nivel ya casi, casi etéreo soy yo con lo que usted acaba de decir, porque usted forma parte de un grupo de científicos que está trabajando en el descubrimiento de la vacuna para, digamos, curar esta enfermedad tan terrible del coronavirus y que además, además, está hablando sobre la posibilidad de que aparezca un virus que mute de una forma mucho más letal y peligrosa en los próximos meses. Así que yo soy la agradecida por que usted haya decidido conversar con nosotros esta noche, ingeniero. Dígame, ¿qué tan altas son las posibilidades de que efectivamente este virus, que hoy conocemos como COVID-19, logre mutar y sea más peligroso, más contagioso? Según nuestro grupo de investigación, si hablamos de probabilidades, sería un 50-50, ¿no? Ya que actualmente estamos infligiendo un cambio tremendo a la biósfera, ¿no? Por medio de, ya sea antibióticos en las granjas de animales, pesticidas en las plantas, etcétera. Entonces, esto es la causa, tal vez, principal de que los virus que son, digamos, inocuos en los animales, puedan ser bastantes nocivos en el ser humano. Así que, pues sí, es alta la probabilidad de que haya nuevos tipos de virus. Ingeniero, y si la posibilidad está en alta de un 50%, nada menos, esto, en el peor de los casos, ¿cuándo sucedería? Es decir, ¿cuándo tendríamos un nuevo virus producto de una mutación mucho más infeccioso, mucho más contagioso, mucho más letal, al que ustedes ya desde ahora han bautizado como el COVID-2020? ¿En un año podría ser para el 2021, 2022? Es difícil, es difícil dar una fecha estimada porque, digamos, está fuera de nuestro control, pero si vemos, nosotros tenemos unos sistemas que mapea, ¿no? Un sistema bioinformático que puede, digamos, arrojar ciertos resultados de la probabilidad según el nivel de, justamente, los factores que le comenté, ¿no? Antibióticos, contaminación ambiental, etcétera. Entonces, digamos que no quisiera ser alarmista, pero incluso podría ser en este mismo año, ¿no? Es por eso que yo siempre recomiendo de que hay que seguir un protocolo riguroso para que, si es que llega una nueva pandemia que aún desconocemos, ¿no? O al menos un tipo de coronavirus, que estemos totalmente preparados y no cause ninguna víctima mortal. Ingeniero, pero lo que nos dice es ciertamente alarmante, porque entonces, si este año podría mutar el virus y convertirse en una enfermedad mucho más potente, mucho más peligrosa, podríamos estar hablando de la posibilidad de tener un nuevo COVID con una nueva presentación antes, incluso que aparezca la vacuna que estamos todos esperando y en la que usted, de hecho, ahora mismo en China está trabajando para lidiar contra el COVID que hay ahora, el COVID-19. Sí, justamente es por esa razón, es por esa razón que un colega estadounidense, el doctor Jacob Lansville, fue, digamos, uno de los creadores de la teoría para crear una vacuna universal relacionada a la familia de los coronavirus, y ahí estamos en una fase, al menos intermedia, tenemos a un gran aliado hoy en día que es la ingeniería artificial, y las supercomputadoras. Es increíble cómo esos seres virtuales pueden analizar los datos y las mutaciones de reacción anticuerpo-antígeno de una manera bastante acelerada. O sea, si sacamos la cuenta, hace una década a los científicos nos hubiera tomado tal vez lustros o décadas en evaluar, pero ahora se puede hacer incluso en semanas. O sea, se está trabajando en una vacuna universal que podría estar lista, tengo entendido, en dos o tres años quizás, pero paralelamente, la prioridad y lo que también se viene indagando, investigando, es obviamente la vacuna contra el COVID-19, que así como lo están haciendo en China, ustedes, grupos de especialistas de primera, en su caso ingeniero genetista, como está sucediendo en Reino Unido, como está sucediendo en los Estados Unidos. La pregunta es, si aquí en Perú tenemos ya un grupo que abiertamente dice que está haciendo todos los contactos, las relaciones para que cuando la vacuna ya sea una realidad, llegue pronto a Perú y no nos pongan, digamos, en lo último de la fila, en las letras chiquititas del contrato donde nadie lo ve, ¿está sucediendo lo mismo con ustedes? Porque el nexo perfecto podría ser justamente usted, ingeniero Cuyubamba, es peruano, tiene vínculo con la prensa nacional, o sea, ¿se han acercado a usted voceros de repente de representantes del Ministerio de Salud? Sí, mire, de verdad, a ver, como diría, no quisiera ser muy controversial, pero tratamos de comunicarnos con el MinSA y con otras autoridades de las instituciones sanitarias del Perú, pero desafortunadamente nos hicieron caso omiso, porque quisimos aplicar el protocolo, muy similar al que se hizo en Vietnam, y ya sabemos los resultados, cero fallecidos, y en China pues la pandemia se controló en tiempo récord, y lo mismo se pudo aplicar en Perú, pero bueno, no se hizo. Y ahora en el caso de la vacuna, tenemos que tener en cuenta que este es, digamos, un hito sin precedentes, ¿no? Porque cuando salga la vacuna, primero los países que tengan la fórmula bioquímica para producirla, ¿no? Bueno, ellos son los primeros que van a, obviamente que van a satisfacer su... A repartirla, a distribuirla, claro. Y lo que se va a requerir entonces son laboratorios que puedan encargarse de una producción masiva para que esta vacuna llegue a todos y nos pueda librar de este virus que tanto nos preocupa, que tanto contagia y que nos sigue matando. Ingeniero Cuyuhamba, un placer haber conversado con usted. De verdad que sí, gracias por lo que está haciendo, gracias por lo alto que deja el nombre del Perú, y nada, a seguir investigando lo que está haciendo realmente va a marcar un hito, un antes y un después porque no nos habíamos enfrentado a una pandemia de esta naturaleza desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Gracias. ...a este pseudocientífico y yo lo presenté como ingeniero genetista, si no me equivoco. Sí, ingeniero genetista. A ver, quiero decir, en primer lugar, una cosa. Nosotros somos un equipo, ¿ok? La última palabra, digamos, la tomo yo en cuanto a los invitados y demás y me consulta, Juliana, ¿te parece o no? Yo digo, sí, no. Y obviamente, confío, y obviamente tengo el respaldo de todo este grupo de periodistas que son A1, ¿ok? Evidentemente, cuando se trata de un analista que sale por allí, un epidemiólogo, un infectólogo, siempre revisamos su currículum, su historia de vida para ver si verdaderamente lo que está diciendo que es real o es un invento porque quiere aparecer en pantalla. No vamos a permitir de ninguna manera y mi equipo tampoco me va a exponer a una situación donde de pronto me estén aprovechándose de mí, ¿no? Utilizándome para hacerse famosos. En el caso de Cuyubamba fue diferente, ¿por qué? Asumiendo nuestro error, por supuesto, quiero dejar en claro eso primero. Porque Cuyubamba ya había salido, quien lo presenta en Perú fue la agencia andina, que es la agencia oficial del gobierno. Entonces, claro, en este momento es aquí no hay mucho por investigar. O sea, estuvo ahí, lo que dice es interesante, habla de la posibilidad de que mute este virus y que de pronto aparezca la versión COVID-20 de esta enfermedad mucho más contagiosa, mucho más letal, hay que tenerlo. En el Integuín, mientras lo ubicábamos, lo tuvo Canal N, que es un medio sumamente serio, El Comercio, lo tuvo todo el mundo. El doctor Elmer Huerta, que es una voz tan importante en cuanto a medicina, además tiene varios espacios en RPP, una radio también importantísima en nuestro país, lo felicitó, dijo que viene un científico peruano trabajando en China, sacando cuerpo, perdón, dejando en alto el nombre del Perú, hablando de esos temas tan importantes. En realidad todos caímos. Lo que les decía un poco antes de la pausa comercial fue el efecto dominó, es decir, uno lo presentó, el otro también, y así nos fuimos cayendo. Sí, evidentemente quienes trabajan en televisión pueden entender cómo funciona todo este mecanismo. No es sencillo de comprender para quienes evidentemente no tienen un contacto mayor con el periodismo. Yo no soy una periodista que quiere un Prunter, yo acá ni siquiera tengo Prunter, es más, todo lo improviso, y tengo varias anotaciones, evidentemente información, porque estudio mucho durante el día para tratar de ser lo más clara y veraz con ustedes, pero no puedo estar en todas. Como el equipo de producción tampoco puede fugir de editores, de camarógrafos y de, no sé, choferes. Cada uno cumple una función y creo que el engranaje que se ha formado a TV Noticias al estilo Juliana es muy bueno y todos confiamos en el equipo, ¿no? Y hacemos las cosas bien. Si hubiese sido, les soy absolutamente sincera, la primera vez que Cuyubamba aparecía en televisión y de pronto en este programa y que alguien del equipo simplemente se dejó engañar, no tendría esta actitud tan tranquila y pasiva porque sentiría que alguien de la producción no está cumpliendo bien su chamba y que está permitiendo que me estafen y que se aparezca un científico fungiendo investigador cuando no lo es. Pero aquí el tema es cómo yo le puedo exigir a la producción ¿por qué no lo investigaste? Si ya había salido en un montón de medios y entiendes claramente que los otros medios, el primero que la sacó o que lo sacó, indagó sobre él. Para ponerles un ejemplo, antes de ir a la pausa comercial, porque tampoco me quiero extender mucho. Por ejemplo, el abogado laboralista Javier Dolorier, que es muy reconocido en el medio, en las primeras entrevistas donde aparece de una manera tan expuesto fue en este programa cuando arrancó la pandemia para hablar de todo el tema que tenía que ver con lo laboral. Gustó tanto su participación que le empezaron a llamar a un montón de canales. Yo dudo que en América, en Latina, en Cable, en el Comercio, en Canal N, le pidan su currículum y su cartón de la universidad para determinar que efectivamente es abogado especialista en derecho laboral porque ya hubo un programa de Juliana que lo presentó diciendo abogado laboralista. Me explico. O sea, no hay que ser tan rudos a la hora de criticar sobre un trabajo que no es sencillo. Critiquen, sí, de hecho, los en todo el día y a la que más palo le han metido en redes sociales. Por suerte me hackearon la cuenta y tengo pocos seguidores. Es a mí. Y lo entiendo porque soy controversial, porque es mi manera. Todo bien, señores. Yo soy una onda pisa al lobo embarazada. Esto es recontra buena gente. Pero no sean tan injustos porque de verdad hay otras cosas por las que creo que me deberían de criticar en su momento que valen más la pena que este asunto donde, en fin, quiero terminar diciendo que reconozco el error de haber presentado a un mentiroso ultimador en nuestra pantalla y habernos confiado de que otros medios lo presentaron también como tal. Si eso es lo que me tiene que llevar por supuesto a pedirle disculpas al equipo, a la gente que nos ve, por supuesto que sí, lo hago sin ningún problema. Me han dicho, tú, que eres soberbia, ¿por qué no respondes? Era sábado y domingo, señores. No tengo programa el sábado y domingo. No sean así tampoco. Ahora sí, por supuesto. Gracias, gracias. Aunque no lo crean, mañana la Comisión de Salud y Población del Congreso va a invitar al señor Andreas Ludwig Kalker, biofísico alemán y creador de la fórmula magistral de dióxido de cloro llamado MMS y promocionado por el Comusab. Vale hacer recordar que el Comusab es una gran institución médica coordinada a nivel internacional creada en el mes de junio, o sea, el mes pasado lo crearon, ahora ellos lo están promocionando. Bien, en esta sesión es organizada por la Comisión de Salud y Población del Congreso. Nos preocupa el espacio y la visibilidad que se le otorga, pues podrían validar la imagen frente a la población. El Congreso debe ser responsable por lo que se transmite. ¿Quién es Andrea Kalker? Tiene el título de doctora en medicina alternativa y biofísica natural. Es pedido por el Open University de Advanced Science Institute. Una institución poco conocida, aunque nadie lo conoce y que niega, es más, niega respaldar el dióxido de cloro en la propuesta de su alumno o su ex alumno en todo caso. ¿Qué es el dióxido de cloro? Recuerden, es un tipo de lejía imposible de beberlo, señores. Su presencia y fama no es reciente. Tiene muchos años promocionando el dióxido de cloro como tratamiento para el autismo. Promoviendo la idea de que el autismo es una enfermedad y en el contexto de pandemia decidió impulsarlo como tratamiento para el COVID-19. ¿Oportunismo? Totalmente, ¿no? El dióxido de cloro ya se ha representado en problemas en diversos países como España, Uruguay, Ecuador y también Perú. Un médico del comando COVID en Ayacucho lo promovía. Mucho se ha visto en esas redes sociales y adecuadamente fue retirado respecto ahora realmente de toda la institución de salud. Pero hablemos un poco del dióxido de cloro como tratamiento. Es, de hecho, en una historia antigua. Esto data desde el año 1996. Promovido como una medicina por Jim Hummel. Más lo mismo, el MMS. Es otro nombre relacionado y que se le atribuye a la cura de la malaria, el cáncer, hasta el VIH y hasta la esclerosis. O sea, el santo grial de la medicina. El dióxido de cloro es un tipo de lejía. Ojo, no es cloro casero, pero se encuentra en este grupo por ser una sustancia que tiene poder oxidante y desinfectante. Es cierto, el dióxido de cloro puede matar virus, puede matar lo que sea realmente porque es una sustancia activa. Recuerden chicos, eso en un organismo es fatal. La FDA ya lo advirtió por primera vez a los consumidores sobre los productos en el año 2010. Sin embargo, muchos distribuidores independientes todavía lo usan y lo promocionan en las redes sociales, sobre todo en esas redes de networking que venden hasta piedra. Para tener una compilación de la información responsable, se va a compartir un documento en las líneas de abajo para que lo vean realmente la responsabilidad de esto. Es por eso que pedimos a la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología que dirige Francisco Sagastegui y el Concientes Perú estar vigilantes de esta labor parlamentaria y ayudar con el asesoramiento científico tan necesario en este contexto. Exhortamos a todos los miembros de la Comisión de Salud y Población del Congreso a informarse con la comunidad científica peruana y rechazar la promoción de las pseudociencias que afectan a la salud de la población. Bien, finalmente recomendamos este video para que puedan entender un poco de lo que estamos hablando. Bienvenidos chicos. No se olviden de suscribirse a este canal. Siempre promovemos cosas acorde a la ciencia. Muchas gracias. Hola hijos de Newton. El otro día se sobrepasó la cifra de un millón de afectados por coronavirus en todo el mundo y se acerca ya peligrosamente a la cifra de 100.000 muertos. Escalofriante. Y aquí estamos el resto, nosotros, más de mil millones de personas en todo el mundo confinados en sus casas, un tercio de la población mundial. Se desploma la economía, se derrumba nuestro mundo, mientras aquí nosotros esperamos una solución milagrosa a todos nuestros problemas. Una idea brillante, un descubrimiento prodigioso, el nuevo Fleming que aparezca de la nada y acabe con tanto sufrimiento. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, no hay nada que querramos más. Y es en estas condiciones particulares en las que aparece un tal Andreas Kalker, un científico alemán de ojos claros y porte seguro que aparece en cámara delante de su impoluto laboratorio sonriente y muy tranquilo anunciando al mundo que tiene la solución. Lo llama MMS. Y sin embargo, ¿qué hace este injusto mundo con él? Pues le da la espalda. Sus vídeos son censurados y sus productos retirados. ¿Qué está pasando? ¿Estamos ante una gran injusticia o un gran fraude? Quédate que te lo cuento. Yo conocí a esta persona por una entrevista reciente que me pasó uno de ustedes por Instagram. Donde en un perfecto español y esa seguridad aplastante en un programa argentino denunciaba su situación injusta. De hecho, merece la pena poner un pequeño fragmento de esta entrevista. Yo no soy una persona de creencias, soy una persona de ciencias, entonces, de hecho, el dióxido de cloro incrementa el oxígeno en la sangre y en el pulmón biodisponible de manera natural eliminando al mismo tiempo por desnaturalización los virus. Me he dado cuenta que el coronavirus tiene una polarización positiva, es protón, ¿vale? Que esto le hace vulnerable al dióxido de cloro. No lo sé si se le ha sido de las manos que querían, por ejemplo, tener una mini epidemia y para vacunar a todo el mundo o si realmente es el genocidio planificado. Aunque no somos paranoicos de conspiración, digamoslo así, podemos ver que definitivamente hay algo detrás de esto que no es natural. Entonces, si hay algo detrás que no es natural, evidentemente hay alguien que tenga una intencionalidad. Yo he publicado en mi página web un vídeo al respecto, además un vídeo oculto que solo lo he repartido entre médicos este vídeo acaba de ser borrado. ¿Por qué están borrándolo? ¿Por qué están eliminando mis libros de Amazon? No hay un gato encerado, ahí hay un tigre encerado, ¿vale? Hay unos intereses que están absolutamente evidentes y absolutamente claros. ¿Qué está pasando? ¿Está el mundo contra él o él contra el mundo? ¿Se trata de la mayor injusticia de la ciencia desde Galileo? Pero por encima de todo, cáncer, malaria, coronavirus, ¿por qué todo el mundo niega este medicamento? Pues antes de sacar conclusiones científicas sobre su producto estrella, el MMS, y su nueva variante, el CDS, y ver en qué consisten y sus atributos milagrosos, merece la pena conocer un poquito más este personaje, su historia. Les hablo de este Andreas Kalker. Un nombre que no resulta nuevo para muchísima gente y es que es un antiguo conocido de la ciencia médica en España o mejor dicho, un sospechoso habitual. Tanto que cuando, como de costumbre, escribo un amigo que sabe mucho más que yo preguntando por este tipo de historias, esta vez mi amigo no tuvo ni que revisar en archivos. Rápidamente me contestó, Andreas Kalker, sí, sabemos quién es. Pero mejor que nos cuente un poquito más acerca de él. Este amigo se llama Ignacio Crespo, él es médico y divulgador de ciencia, escribe artículos, hace poscas, puede encontrar muchísimo más en su cuenta en Twitter, es el Stendhal. Dejo además también enlaces a sus artículos aquí abajo en la caja de descripción, les va a encantar, lo prometo. Entonces, querido Ignacio, por favor, nos cuentes un poquito más acerca de quién es este Andreas Kalker. Hola Javi, la verdad es que no me estás haciendo una pregunta fácil porque la vida de Kalker es complicada. Sabemos lo que ha hecho últimamente, pero su origen es más difuso. Hace tiempo estaba público su currículum vitae en Internet y si creemos lo que decía en él, la formación de Kalker no es en ciencias sanitarias, ni en biología, ni en química, ni en nada relacionado con este producto ni con la formación de un fármaco. Era economista, lo cual está muy bien, pero no le apunta a tener los conocimientos necesarios para desarrollar un invento de esta magnitud. De todos modos, démosle un voto de confianza, puede ser que los adquiriera más adelante, a fin de cuentas, muchas veces se le presenta como científico y como doctor. El motivo es que Kalker tiene un doctorado. ¿Pero un doctorado en qué? Esto es muy importante para saber de qué estamos hablando. Si investigamos, encontraremos esto. Esto es exactamente su diploma, que es doctor en medicina alternativa y biofísica natural. Y este es el problema, porque la biofísica natural no existe. La biofísica sí, lo de añadir natural es para despistar. Y la medicina alternativa simplemente no es medicina. Es un título de pseudociencias, sin ciencia, sin validez. Y ojo, no es que no tenga validez científica, es que tampoco tiene validez académica, porque justo encima vemos la universidad que lo está dando, que es la Open University City of Advanced Sciences. Y lo que ocurre es que esta universidad no existe. Es una universidad con sede en Florida que expende en Barcelona los títulos, por los cuales hay que pagar unos 1.500 euros, al menos hace unos años era así, y sin necesidad de una tesis, sin necesidad de formación y sin necesidad de dedicarle más tiempo, obtienes tu título, que por supuesto no puedes presentar en ningún sitio, excepto en la contraportada de libros, en las entrevistas y en las webs. Pero vamos a darle un voto de confianza y decir, mira, tal vez no tiene la formación académica, tal vez ha tomado malas decisiones, pero su producción científica es sólida, es consistente. Así que lo que podemos hacer es buscar en los agregadores de publicaciones, como puede ser PubMed o cualquier otra base de datos, y veremos que no ha publicado ningún artículo científico consistente. Un artículo científico que digas, está bien hecho, metodológicamente es correcto, las conclusiones que extrae de él son justificadas. Básicamente hace estudios que son un poco de estar por casa y que por lo tanto no tienen ninguna, ninguna seriedad. Calquer no es un científico. En resumen, Calquer es un empresario, es un vendedor y si para colocar su producto tiene que hacerse llamar doctor y ponerse una bata, lo va a hacer, porque es un producto complejo, es un producto que está prohibida su venta como tratamiento de nada, no tiene evidencia. Y, ojo, precisamente por venderlo en charlas, ha sido detenido, al menos una vez en Ibiza. Es una persona que ha tenido problemas con la ley por hacer cosas que a nivel sanitario son muy deplorables. Muchísimas gracias Ignacio. Como ven, una trayectoria que asusta, vamos, yo a mi hijo no lo dejo en manos de esa persona. Se trata de un falso científico, sin ningún tipo de formación en ninguno de los campos en los que ejerce y que usa todas las herramientas del marketing para engañar y confundir su laboratorio, su bata, su lenguaje, todo. Y lo peor es que lleva haciendo esto muchísimo tiempo. Y bueno, y que como han visto no tiene ninguna vergüenza en proclamarse científico como tal, a pesar de que nunca en su vida ha ejercido nada mínimamente parecido a lo que llamamos ciencia. Pero dejemos los prejuicios de lado, igualado por casualidad con un medicamento con propiedades increíbles, pues de forma fortuita y más allá de la falsedad de subtítulos y honores, funciona esto de maravilla. De hecho, es una interesante cuestión. Así que alejémonos del personaje y centrémonos en el producto, ese milagroso MMS. ¿Qué es? ¿Caso funciona? ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues es un poco una movida porque el MMS es un lío de nombres. Es realmente la solución mineral milagrosa o solución master mineral, pero es una combinación de dos cosas. Por un lado tenemos el clorito de sodio y por otro tenemos un ácido débil o el ácido del estómago cuando te lo tomas. Al juntar estas dos cosas se produce el dióxido de cloro, que es de lo que se está hablando últimamente, porque el nombre clorito de sodio ya había pasado a prensa y ya había sido asociado con estafa, así que intentan un poco darle la vuelta. ¿Pero qué es entonces todo esto? El clorito de sodio, eso que juntas con el ácido, es una lejía y muchos te dirán no es lejía porque no es la lejía de casa. Es verdad, la lejía con la que limpias el suelo es el hipoclorito de sodio, pero ambas son lejías porque se suelen entender como sustancias altamente oxidantes, porque se usan para desinfectar. El clorito de sodio se usa para desinfectar grandes cantidades de agua o superficies. Es más, así fue descubierto, descubiertas sus supuestas aplicaciones para el mundo sanitario. Jim Humble era un buscador de oro y estaba dando un paseo por Guayana con sus compañeros cuando algunos de estos cayeron infectados de malaria. ¿Cómo decidió tratarlo? Utilizando el dióxido de cloro a través del clorito de sodio que utilizaba para desinfectar las cantimploras pues administrándoselo directamente en bajas concentraciones a sus compañeros. Resultado supuesto es que se curaron. La realidad es que no hay ninguna evidencia. La malaria es tal vez la enfermedad por autonomía que han intentado relacionar con el clorito de sodio. Y de hecho ha habido estudios que supuestamente se han hecho y que las asociaciones que estaban implicadas en los mismos niegan haber tenido ninguna relación. En concreto, por ejemplo, la Cruz Roja. Son estudios que o bien no han mostrado que tengan ninguna evidencia en el tratamiento de la malaria o bien no han existido o son mentira o los datos están trucados. o tienen una metodología bastante mala. Pero desde estas ideas iniciales el clorito de sodio se ha revolucionado. Y no solamente tenemos a Kalker sino a Josep Pamies y a Teresa Forcades relacionándose con este producto diciendo que puede tratar cualquier cosa desde gripes hasta problemas musculares pasando por ébola, autismo, depresión, diabetes, cáncer y todo tipo de patologías muy, muy serias. Muchas de ellas sin tratamiento, dándole esperanzas a gente que lo único que necesita es un poco de consuelo y que ha sido desahuciada del sistema médico. Lo que pasa es que ponen su vida en riesgo porque el dióxido de cloro que se produce por el clorito de sodio mezclado con el ácido es tóxico y ha habido casos de personas que han tenido que ser ingresadas porque afecta al riñón, afecta al propio intestino, afecta al sistema nervioso y puede afectar a prácticamente todo porque es una alejía, es un tóxico y por muy diluido que lo tomes es peligroso. Hay que tener cuidado porque incluso las bajas concentraciones que recomiendan estas personas están muy por encima de lo que se considera la dosis tóxica, o sea, está por encima de lo que está prohibido y esto es súper importante pero da igual porque muchos de ellos van a intentar omitir todo esto, van a decirte que no es peligroso y van a decirte que los medicamentos también. Hay dos problemas. El primero es que los medicamentos si tienen efectos secundarios son marginales y ha habido estudios fiables que te dicen que sus beneficios son superiores a sus riesgos. El médico de hecho tiene que saber cuándo dártelos y cuándo no para que el riesgo nunca supere al beneficio. El clorito de sodio no tiene este control. El dióxido de sodio de cloro no puede controlarse de esta forma y se da a la ligera, a cualquier persona tenga los problemas renales que tenga. Esto es grave pero es que aún así se seguirán justificando. Dirán que las farmacias no quieren reconocer su tratamiento, que no han investigado. Ojo, sí se ha investigado y se ha visto que no hay evidencia, pero que no se ha investigado porque no se quiere vender un producto que es barato y con el que las farmacéuticas perderían dinero. Pero realmente esto es otro error. Las farmacéuticas hacen muchísima caja con productos baratos porque pueden subirle mucho su margen de beneficios sin que se note. Pero ojo, 26,95 euros, 140 mililitros del producto es una barbaridad. El margen de beneficios es descomunal. Se están forrando con ello porque es bastante barato de producir y rápido. A fin de cuentas es un tipo de lejía que se hace en cantidades industriales y con mucho menos control del que necesita un fármaco sin tener que gastar en todas las fases experimentales con muchísimos sujetos y muchísimos controles en los cuales muchos fármacos se te quedan atrás y lo que te ha costado producir un fármaco que no sale a la venta tiene que diluirse en el precio de los fármacos que sí han podido salir al mercado. Todo eso encarece lo que las farmacias venden pero no tienen estos lastres y a pesar de ello 26,95 euros, 140 mililitros que es muchísimo más de lo que te cuesta una lejía un euro y algo el litro o un purificador de verduras que se utiliza para camping si es más o menos lo mismo que te puede costar 16 euros los 5 litros. Están haciendo negocio pero no solamente haciendo negocio porque sí sino con tu salud. Muchas gracias Ignacio ha sido muy claro muy didáctico muchas gracias por esa información tan 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 valiosa y que espero que sirva para aclarar todas esas dudas que tiene tanta gente que me ha escrito por muchísimos medios para saber más sobre este MMS y este CDS. Este trabajo que has hecho es valiosísimo. Muchas gracias Ignacio recuerden pasarse por su Twitter y aquí abajo en descripción sus artículos científicos. Chicos, chicas la salud es una cosa muy seria especialmente en tiempos de crisis. Estamos hablando de una persona que está vendiendo veneno literal un producto que es tóxico para nuestro cuerpo. Yo de verdad lo digo ojalá que Andreas tuviera razón y este MMS sirviera para curar el cáncer la malaria el coronavirus y todo ojalá fuera este el remedio milagroso que dice ser muchas personas habrían salvado su vida y muchos sufrimientos se habría ahorrado este mundo. Yo de verdad que habría abrazado y celebrado esto como el mayor descubrimiento de la humanidad en épocas recientes créeme que si fuera tan milagroso como dice yo lo habría alabado con la justicia que merece si funcionara yo mismo estaría haciendo vídeos de cómo producirlo y estaría apoyando su causa y haciendo que llegue a cada rincón del mundo. Miren mi padre murió de cáncer justo hace tres años hoy se cumplen tres años y no hay dinero que yo hubiera pagado por evitar su sufrimiento aunque fuera en contra de la ciencia de verdad aunque fuera en contra de todo lo que he aprendido y todo lo que yo sé créeme que si hubiera cualquier sustancia que pudiera haberlo salvado yo habría dado todo lo que tengo pero no va a ser con esa alejía Andreas porque eso no cura mata y yo me niego a matar a mi padre con mis propias manos Andreas tú solo vendes más dolor más sufrimiento más aún de lo que ya tiene este mundo y este mundo no necesita más gente como tú cuídense mucho por favor y cuiden de los suyos y aléjense de todos los productos milagrosos y todas las mentiras y falacias que nos están intentando colar aprovechando esta crisis más que nunca tolerancia cero al fraude pues esto ha sido todo compañeros espero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos como siempre pronto espero que con física que es lo que más me gusta a mí contar espero que esto pase pronto esta crisis porque no saben las ganas que tengo yo de volver a hablar de relatividad de cuántica de cosmología pinche coronavirus por favor devuélveme mi vida yo quiero volver a hablar de física por favor y eso espero que sea pronto por favor muy pronto porque tengo muchas ganas de haceros estallar el cerebro a todos pues ahora sí que me despido denle mucho coco y estudien que quién sabe si será alguno de ustedes el futuro Fleming porque Andreas no va a serlo hasta pronto y y Gracias por ver el video.